Tras haber soportado un largo periodo de congelamiento del precio del cacao, finalmente los productores agrícolas de Santo Domingo de los Sáchilas ven una luz en el camino. Y es que dicho producto con calidad de exportación registra actualmente un alza en su precio. Por ejemplo, antes el quintal costaba 83 dólares, pero ahora su precio es de 98 dólares. Es decir, existe un incremento de 15 dólares en su valor. A José Aguavir, productor de cacao, dicho incremento le incentiva a continuar con sus cultivos. Se ha mejorado, claro que no mucho, pero ya mejor que antes ya está ya. Mejor si está, en cambio el café está un poco más bajo, pero igual ya casi mayoría de las personas no tenemos ya tampoco. Perfecto, y este mejoramiento del precio del cacao, ustedes también me imagino que les incentiva a continuar produciendo, ¿no? Claro, sí, eso sí, igual toca ya como está plantado, igual toca seguir. Para Vitelio Aguavir, este repunte económico favorable le da esperanza, pues asegura que viene acompañado de escasa presencia de plagas que afectan directamente a las plantaciones de cacao. Él prevé ampliar su producción tras el incremento del precio. Ha mejorado un poquito el precio. Estos días ha mejorado un poco el precio. Y también por la producción ahorita como que ha mejorado un poco. Ya está saliendo con poca monilla, ya no hay mucha monilla. Sin embargo, los productores que sí han sufrido las consecuencias de la monilla solicitan apoyo del Ministerio de Agricultura a fin de controlar sus plantaciones de manera óptima y evitando afectaciones que atenten contra sus inversiones agrícolas. Para curar la plantita, ahorita nosotros mismos funigamos, poco a poco echamos abono, ahí carga un poquito más. Hasta ahora nunca han visitado, claro que han venido a ofrecer, pero no, nunca han llegado. Igual nosotros mismos toca luchar para poder comprar las cositas y para prevenir. Según datos del Ministerio de Agricultura, en Santo Domingo de los Áchilas existen alrededor de 37.000 hectáreas de cacao. 25.000 justamente son de cacao CCN51 y los 8.000 restantes son de cacao nacional. Los productores de la provincia esperan que los precios actuales se mantengan. Las parroquias con mayor producción de cacao son Vallehermoso, San Jacinto del Búa y Puerto Limón. Con imágenes de Jonathan Saracay, Jennifer Ramón, Saracay Noticias.